Tres animales más rápidos de la selva. Jaguar, es uno de los animales más rápidos de la selva y puede correr a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Mono araña, estos monos tienen una gran habilidad para saltar de árbol en árbol y puede correr a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Mono araña, estos monos tienen una gran habilidad para saltar de árbol en árbol y pueden moverse muy rápidamente entre las ramas. Pueden alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Tapir, aunque parezca un animal grande y pesado, el tapir es sorprendentemente rápido y puede correr a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora.